Ok, 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 saludo gentita, saludo gentita Claro Muy bien, a punto ya de comenzar hoy día señores Muchas gracias por estar ahí pendientes de este bonito directo del día de hoy 4 de enero, ok, 4 de enero Vamos con fuerza, saliendo con buenos retos señores Vamos a tener el día de hoy dos encuentros Y nada, va a estar muy pero muy divertido Se viene Lennon que va a enfrentar a nuestro amigo Ron con hielo Como primera batalla de la noche Y seguidamente la parca, la sucia, la cochina, la marrana, la puerca, la fetida Ok, versus Noel, el campeón sudamericano en la actualidad Y esto va a ser los dos retos del día de hoy gentita Así que por favor a difundir el directo señores Que se vienen dos buenos encuentros el día de hoy Y vamos con la intro, vamos con la intro Ya saben, Ron con hielo versus Lennon El primer encuentro de la noche Vamos, vamos con la intro Soy con melodía, yo no puedo pensar ni parar Vamos, vamos con la intro Vamos, vamos con la intro Vamos, 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 con la intro Vamos, 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 vamos 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 Vamos, 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 vamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vamos a tener dos, así que a divertirse, ¿eh? Para eso estamos, se viene Ron con Yelop, este es este, Chile versus Perú, FT7, muchachos, ¿eh? FT7. Y de ahí, la parca, enfrentando nada más y nada menos, ojo, ¿eh? Nada más y nada menos que al actual campeón sudamericano, Noel, en un buen encuentro FT7, ¿eh? Así que nada, a divertirse a divertirse, ¿eh? Vamos a poner acá algo de música para la gente, algo de música. A ver, a ver. La música, la música, vamos a variar, ¿eh? Vamos a variar, ahora vamos a poner lo que es Tekken Tag 2, me dijeron, ¿no? Tekken Tag 2, estaría bien Tekken Tag 2, ¿eh? Tekken Tag 2, música de Tekken Tag 2, ¿está bien? Tekken Tag 2, ¿está bien? Ajá. 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 Tekken Tag 2, ya está. Remix, ¿qué hay remix todavía? Ajá. Todas las canciones serían A ver Ok Vamos con el primer encuentro señores Entre Ron con hielo Y Leno Ron con hielo vs Leno Ok Y ponemos la musiquita, claro No, hiciste Kenta 1 Se ha confundido creo Ah, ahí está, Kenta 2 Bueno, me empieza con Kenta 1 Pero ahí va por Kenta 2 Ok Vamos, vamos, vamos Listo Ok, gentita Estamos oídos con full música de TK2 Full música de TK2 Muy bien Invita a la parca Como Caster Ok Vamos al encuentro este Entre Leno Ok, Leno Se que pierden los nombres por acá Ven Os de Ron con hielo Que lo tenemos después de tiempo Ok, Ron con hielo vs Leno Ok Vamos, buen castigo Una pequeña hopkick Excelente Confirmando el counter Muy bien Leno Queriendo llevarse el primer round ¿Cómo vamos, eh? Vamos ¿Cómo vamos, eh? ¿Cómo vamos, gente? Saludos para todos Volviendo, eh Volviendo a los buenos retos Ft7 Ron con hielo Está la gente de Chile La gente de Chile Ok ¿Dónde está la gente de Chile? Que tiene que apoyar a Ron con hielo Claro Vamos, vamos Saludos para el fin ¿Cómo vamos? Eh Rana V9 Bueno, tendrá otro significado por ahí Rana Saludos, saludos Pon la versión extendida del karma Prácticamente es toda la música del tempo Ok Toda la música del tempo Ok Para escuchar todo Todas las músicas Así que nada Vamos, vamos Primer encuentro Ganado por Leno Jugando con Lidia Ojo, eh Lidia En las manos De Leno Empezando muy bien Ok Empezando muy bien Vamos a ver qué es lo que hace Todavía no salen los personajes principales de ambos Ojo, eh Todavía no salen los personajes principales De ambos Claro Por ahí Llevando Como se dice El juego aún psicológico Viendo Conociéndose Imagino que es la primera vez que chocan Creo yo No lo sé Vamos a ver 1 a 0 Adelante Lento Ok Hoy día estamos con Pura música de Tekken 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 ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? Juego Oye, yo Estoy creando Por ahí Emojis Y hasta ahora No puedo No puedo usar Tengo un par ahí creados Que no sé Por qué No puedo usar No sé Qué es lo que pasa ¿No? Ok Aquí hay muchas cosas Muchas cosas que todavía tengo que Investigar Muy bien Vamos, vamos, vamos Confirmando el buen convito Busca el agarre Excelente con el WS El M Un delay Dale Ok Buscando una delay también Nuestro amigo Ron con hielo Ron con hielo Paciente Ron con hielo Muy paciente hasta el momento Va adelante En cuanto al daño Una hopkick Queriendo por ahí sorprender Atento Buena anticipación De Lennon Sale el WS Castigo con el 2-1 Correcto No pudo castigar muy bien Lennon Ni pero si Ron con hielo El back 2-2 Ojo 2-1 Castigo Correcto Por parte de Lennon Ojo Buscando Una hopkick Algo loco Sale el rey Va por el mid Ok 1-2 El agarre simple Atento Lennon Atento Castigo en WS Con ese Gap 2 Ojo Excelente Imagino que ese es Un down 2 Un golpe abajo Muy rápido Bájale la musión Aunque un poquito Avise ¿No? Ya dale ahí Saludos ¿Cómo vamos parca? La parca que hoy día Va a jugar La parca que hoy día Va a jugar Con el campeón Me dicen en cuanto a la música Si está todo chévere Para poder seguir Para poder seguir Me dicen ustedes Ok ¿Cómo vamos Tony? Saludos Tony Mitsu Adi Ok Adelante Lennon Con los dos rounds Pero bien Bronco lleno Buscando una trampita Un 50-50 Excelente el bajo Buena confirmación Buscando por ahí Un launcher Excelente Va por los medios Atento Lennon Round 2 Ojo De igual manera Nuestro amigo Lennon Esto va 1-0 Cuidado Cuidado Paciente Por ahí Con los buenos pokeos Ok Y el orbital Y la hop kick Con el 3 Correcto Vamos Pared por favor Muy bien Muy bien Combo Bastante bueno En realidad Muy bien Esa es Bien cortado Con el jab Excelente El cap Sale el range Buscando los medios Y El WS Confirmó Vamos 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 rocoñelo Papá Vamos La gente de chip Ok La gente de chip ¿Dónde está? El encuentro presencial En el Perú Hoy día se jugó Pues no Chao Versus la Parca Y bueno Nuevamente La Parca Dando la sorpresa Entonces Como que Como que La Parca Está retomando Su nivel De hace tiempo ¿No? Su nivel de hace tiempo Era bueno Era bueno El día de hoy Pudo por ahí Ganarle nuevamente A Chaos En lo que es presencial Así queda Va bien Va bien Va bien Vamos Robby Ajá Jorge Como vamos Jorge Junior Saluditos Norberto Feliz 2023 Estimado Irán Abrazo a la distancia Dale Dale Saludos Para ti Y también No abierto Saludos Muy bien Cuidado La presión Ahora Es del Leno En cuanto al daño Va adelante El agarre Correcto Muy buena salida Sale el 2-2 Una pequeña delay A punto de Ganar Correcto El agarre Uno más dos Excelente Muy bien Rongo hielo Que viene con todo El range WS Y muy bien Anticipando Soltando un golpe Mucho más rápido Vamos Vamos Ok 2-0 Adelante Menon Ya saldrá Ya es momento Que salga El Dragonop Por favor Ya tendría que salir Dragonop En este momento Ya tendría que salir Dragonop Para poder Remontar Ok Para poder Remontar Le gané Por 4 retos De diferencias Eso es bastante Ok Jim Castro Tanto poderla Para acá Bueno Me asombra Recorremos Que Chao Por ahí Despidiendo El año Pudo con No Prácticamente Quedaron Empates Prácticamente Es lo que Pasó Quedaron Empates 6 a 6 Último round Que prácticamente No te dice nada Un empate técnico Así que Eso quedó Como fin de año Por ahí Con ese bonito reto Bastante Bastante cerrado Que ya lo pueden Que ya lo pueden Por ahí En estos días Disfrutar En Youtube Ya sabes Que tenemos La página Activada En Youtube Muchachos Que pueden Por ahí Empezar a seguir Los que no Todavía siguen La página Sería bueno Que sigan Bueno Ahorita les paso el link Para que puedan Seguir la página Y van a encontrar Todos los retos Prácticamente Todos los retos De estos últimos meses Así que Bastante Contenido Para que ustedes Puedan recordar Y buscar por ahí Lo mejor De cada batalla Y poder disfrutar Y recordar Claro ¿No? Vamos Acá les paso el link Les paso el link Listo Así que Sigan la página Por favor Vamos Dragunop de una Dice Ok Ya ha sacado Dragunop Va por el Rage Ah Ya Correcto Uno Dos Y el WS Buena anticipación De Lennon Buena anticipación De Lennon Listo Ahí está En el comentario Fijadme En el comentario Fijado Muchachos Está bueno La página de YouTube Para que ustedes Puedan buscar Esos retos Que por ahí Te pareció divertido Te pareció Bastante excitante ¿No? Bastante bueno Y nada Vas a encontrar Prácticamente Todos los retos Todos los retos Los vas a encontrar Ahí En YouTube Ya terminó El verso De Noel Esto empieza Más o menos Como a las 10 Gente La concha 2005 Ya jugó Bolivia Todavía no juega Todavía no juega Después de este bonito reto Viene Bolivia Viene Bolivia Bolivia Versus Perú Bolivia Versus Pakistán Excelente Excelente Rodada Que buena Ron con hielo Que buena Que buena Empiezaba por el último golpe Vamos Ron Vamos Ron A remontar Ron con hielo Por favor A remontar Ay Rompe señores Muy bien Ron con hielo Ron con hielo Pudiendo salvar El round Eh Porque se venía Con todo Excelente Down 2 El va a 1 más 2 Excelente Muy buena Con ese string El agerno más 2 Cuidado Lendon buscando el counter No consiguió la distancia Precisa para poder castigar Escapa Muy bien Ron Sale el WS Quiero un buen castigo Quiero un buen castigo Aplicando la media Con el 1 Down 2 Vamos Ron Cuida el tiempo Es paciente Es sereno Va adelante Ojo En cuanto al daño Y bueno La maquinita Vamos Vamos Eso por ahí Puedes evitarlo Plan de estudio Uy Cupkick Excelente Uh Springkick Down 2 O A X Pero que buena Que buena Una clipeada Eso por favor Una clipeada Eso Excelente Lo que hizo Ron Con Yellow Con esa Springkick Buenísimo Buenísimo La verdad Excelente counter Vamos Ron Pa Pa Pared Buscando el 50 50 Ujo Había confirmado ya el counter Había confirmado el counter Pero no le tuvo fe Cuida ese string Vamos Excelente el bajo Ah 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 Pared Toma Dale Que buena Que buena Que buena Roma Excelente Por ahí resolviendo El tema del buen combo Que buena Se springkick Y prácticamente por ahí Pudo Resolver Y llevarse Pues no Este win Importante Dos a uno Se pone la cosa A ver ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Saludos para ti Flavio Saluditos hermano Saluditos para Flavio Vamos Flavio Buenas noches Mr. Crespo Oye Mr. Crespo Suena bien Mr. Crespo Master no Porque Master Lo usan todo mundo Mr. Crespo Oye Suena bien Interesante Buen dato por ahí Mr. Crespo Aunque me hace ver Mucho más viejo Pero bueno En viejo estoy Eso sí Pero me hace ver Con unos años más ¿No? Crespo Y a secas Fue eso ¿Eh? Flavio Versus Versus Billy Billy Chavez Si es Billy Chavez A ver Confírmame por favor Si eres Billy Chavez Ese reto pago Muero por ver ese reto ¿Cuánto por ciento De poder Usará la parca? Creo que más o menos Un 35% Acabo de ver el torneo Presencial ¿Será? ¿Ok? De Claro Gaming Donde Abel quedó Segundo lugar Impresionante rival El Armor King Te refieres ¿No? El Armor King Que es el Limbo Que bueno Tiene buen nivel Hay que aceptarlo Y bueno Me hablas de ese torneo No Y todavía están En eliminatorias ¿No Alberto? Así que hay más todavía La semana que viene Más Claro Gaming Con buenos encuentros Con buenos encuentros Vamos a repetir la fórmula Para que la gente Siga acumulando puntos Recordemos que por ahí Limbo está primero En el grupo Y Barba Dorada En el otro Así que van a venir Muy buenos retos Esta semana que viene Buscando los cuatro clasificados De la Godfist Claro Gaming Y nada Más Tekken para el Perú Más pero más Tekken ¿Qué más pueden pedir Los Tekkenes? Online Offline Así que Todavía hay mucho Tekken Hola Crespo ¿Cómo vamos Caleb? ¿Qué novelas? Acá Acá Llevando mucho más red Vaya nivel Tiene Oiga Tremenda partida Vamos La concha La concha La concha La concha que en el Perú Es una lisura Pero de repente En otro país No pues En otro país Como que es algo más suave Acá en Perú Es Un poquito vulgar ¿No? Vulgar Vulgar Eso sí Ok ¿Cómo vamos Billy? ¿Qué tal el año nuevo? Fresco Tranquilo En casa En el hogar Con los hijos Con la familia Por ahí con las chispitas marisposas Para ellos ¿No? Van a mi reto Crespin En esta semana Tiene que ser Mañana posiblemente O pasado mañana Ya estoy confirmando Con el rival Que es Kioma Kioma versus Jesus Eso lo tenemos que hacer ¿Eh? Sí o sí ¿Y cuándo me pones a Leno? Ah Ah Quieres jugar con todos Con todos Pared Vamos Leno Versus nuestro amigo Ron con hielo Que necesita remontar Ron Que necesita darle vuelta A todo esto Ok Buena Ron con hielo Ron con hielo No te confundas papá La gente de Chile No te confundas Excelente Ojo Sale el doblez Uy la media Hasta yo caigo En esa trampa De Ron con hielo Hasta yo caigo En esa trampa Es increíble Siempre la hace Y siempre caigo Y soy un pavo Ok El agarre Excelente Muy bien Configura para que no se pueda zafar Se desliza de la mejor manera Buscando el parry Y el agarre Para poder castigar Como se debe Ok Leno Buscando el empate Atento Va adelante Nuestro amigo Ron con hielo Ajá El dragón Más loco Diría de Chile Uy Que buena Que buena ¿A dónde vas? Chamo Hey tú papi ¿A dónde vas? Quería la dial Pues no vas a poder No vas a poder Puede ser 4-4 Yo te lo confirmo Ok Y bueno Y pudo confirmar El 4-4 Ron con hielo Y castigó Pero muy Pero muy bien Dos a dos Gente Dos a dos Vamos 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 Apretando las cosas Ajá Eh Crunex Como vamos Saludos para ti hermano Crespiño Puede ser un reto Con el gran caporal O nada Con gusto Con gusto Lo anoto Lo anoto Claro que sí Ajá O sea que será para la fantasía Lo de Kyova con Jesus Posiblemente Posiblemente Esto lo vamos a hacer Entre mañana y pasado Una de esas dos Ya saben Cualquier información Por ahí Mirando siempre La página De De Del fanpage Allí en Facebook Así que Nada Vamos ya Por los 2.000 seguidores Allí en Facebook Noel Eliminado Dark Yorel Eliminado Muy impresionante Lo que hizo Sargento Sergi Master Y Ronichi Realmente Perú El nivel Ah Tú no me estás hablando Tú no me estás hablando De Del torneo de Claro Tú no me estás hablando Del Del Dojo Prime ¿No? Que es el punishment Claro Eso fue hace mucho tiempo Pero al final ganó Noel Pues ¿No? Es el representante actual De Sudamericano Y ya Todo se hizo Todos los torneos De Sudamérica Se hizo para buscar al campeón En el campeón En este año No Del año pasado Bueno Noel pues ¿No? Que va a representar a Sudamérica Ya En el Tekken World Tour Así que A darle todas las energías positivas Para Para Noelito ¿Eh? Ok Que hoy día va a enfrentar A la sucia A la cochina A la fetida A la marrana A la puerca Ajá A la babosa A la mugrienta La parca Ajá La parca que ha tenido Muy buenos resultados Estas últimas semanas Ojo eh Y nada Vamos Vamos bien Ok ¿Cómo vamos Rospi? Ha venido a deleitarse Rospi El día de hoy Ha venido a deleitarse A llevarse Una alegría más Gracias a Noel Que lleva a enfrentar a la parca Imagino Ojo que Por ahí han pactado Que son Main Versus Main Ojo eh Simplemente Esto va en serio Ok Esto va en serio Nada que voy a jugar Con mi personaje Secundario Ni nada de esto Todo Viene El personaje principal Ok ¿Cómo vamos Nati? Saluditos Angelita La parca gana Apuesto Ahí está Tonimitsu Bastante Bastante Eh Convencido Del nivel de la parca Que hoy día va a disfrutar Pero Alguien me cuente Por favor Que ha pasado Ok Ok ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue? Ese mapa está roto Pero acá me sale que ganó Este ron con hielo Entonces 3 Me dicen que en Me dicen Lennon Les digo, me dicen Que en el reto que en la pantalla Que él vio y que ha jugado Él ha ganado E imagino que ron con hielo también En su monitor pues Él habrá ganado Entonces esto ha sido un desafío Simplemente tenemos que repetir Ok 2 a 2 2 a 2 2 a 2 Ok, repetimos ¿Y que ron con hielo quiere hablar? ¿Queron con hielo quiere hablar en el chat? Pero que habrá escrito Que no, bueno Por ahí una lisurita Hace que no puede hacer No pueda Su mensaje no puede hacer El visto Ok 2 a 2 Ahí está, ron con hielo en el chat Muy bien, 2 a 2 Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Grozo 2! ¡Grozo 2! Vamos, vamos Ok Buen encuentro Ya sacando los gozos Sus personajes fuertes 2 a 2 2 a 2 Voy, 2 bolitas Vamos a repetir el win Ron Vamos a repetir el win Se vio de simple Pisco con hielo Por favor Por favor Que no empiece el debate Que no empiece el debate Aunque pisco con hielo Suena mejor ¿Qué te parece, ron? Pisco con hielo Pisco con hielo Pisco con hielo Bueno, para la otra Le hago el banner así Pisco con hielo No hay novela que me pique Algún chismecito No sé nada yo Solamente por ahí Lo que me mandan ¿No? Lo que me mandan por ahí ¿No? Que la parca hoy día Fue superior a Chaos Ok Vamos Fox 6, 6, 6 Saluditos para ti ¿Cómo vamos? Saluditos Gozado gente Vamos con el buen reto Ron con hielo Enfrentando Nuestro amigo Leno Ajá El negro El chisme Es que el nene No me gana Ajá 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 El negro Mi hermano ¿Cómo es eso? Explícame ¿Quién cree que es más fuerte? ¿Nene o la parca? Espero tu respuesta Piripicho Nene Nene no gana El torneo No sé qué pasa No sé qué pasa con Está Como se dice Con Empezando El año Empezó el año Prácticamente Mal Ok Empezó el año Muy mal Era para que llegue Mucho más lejos Pero sin embargo La más fácil Prácticamente Fue la más difícil Para él ¿No? Players que no lo respetan Dice Oye Pero no me respetan Yo soy nene Que buena Ron Yo soy nene El dragón ¿Quién mierda Serás tú? Toma Pa 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 Eliminado El torneo ¿Eh? ¿Eh? Y así Y así Pues lo eliminaron A nene ¿No? En un torneo Donde prácticamente Era para que llegue Mucho más lejos Pero bueno Para todo Hay una revancha Ok Para todo Hay una revancha Hoy jugó Sergi Conte En Alemania Y quedaron 5-4 Ganó el alemán Hay buen nivel En Europa Ganó el alemán Pero Los dos son alemanes ¿A quién te refieres? Crespo Pregunta difícil Al Chao A ver Voy a leer Tu pregunta No Alberto Crespo Al Chaupita Ok ¿Lo acompañas Con Inca Cola O Coca Cola Con Inca Cola Con Inca Cola Mucho más rico El ceviche también Con la Inca Cola O puede ser Con la chicha morada También Pero yo lo veo Mucho más rico Por más que creo La chicha morada No tiene comparación Es mucho más rico Que la Inca Cola Eso sí Pero Para un ceviche Es mejor acompañado Con Inca Cola A ver ¿Quién por ahí Me dice lo contrario? A ver Mejor que Una Inca Cola Una cervecita Con su Una cervecita ahí Acompañando al ceviche Es mucho mejor Es mucho mejor Que todo Es mucho mejor Que todo Eso sí Ok Mi amigo Nene No puede ganarme La parca gana más Porque es más ran Eh Sí Sí también De cerca De un doble KO Ok Vamos San Tetsu Saluditos Saluditos Ajá A Nene Le ganó Una Kuni Bueno Es cierto Una Kuni Que jugaba Regular Para más ¿No? Regular Para más ¿No? Eh 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 Tebsu Le ganó A A A Sergi Master Entonces Oh Me parece muy bien Que por ahí Se vaya Fogueando Con la gente de Europa ¿No? Yo creo que para adelante Va a mostrar Mucho más Contundencia Sergi Master Excelente Haciendo como Que trabajo Vale San Tetsu Ja 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 Ya saben gente Que pueden seguir El Discord también Ok Ok Ahí está Nati Con el link El mejor Claudio De Sudamérica Es Un tal Queso Eh Queso Queso con Claudio Yo creo que es la Parca Yo creo que es la Parca Eh 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 La Parca tiene En el Perú Ojo eh Claudio El mejor Claudio El mejor Claudio Mi punto de apreciación Gente No lo tomen a mal Mi punto de apreciación El mejor Claudio Eh Sudamérica Lo tiene la Parca Pero el El mejor Negan Lo tiene Otro En Sudamérica El Perú puede ser El Perú puede ser Pero en Sudamérica Yo creo que por ahí Por la agresividad Que tiene la Parca Eh Puede ser que tenga El mejor Claudio A menos A menos Que salga queso Y se la Parca A la Parca Jaja Hola Crespo Vamos vamos Peludito Gran Miro Peludito Podemos hacerlo Queso Versus Tep Tep Pero Tep Es alemán Como hacemos para que juegue Ojo que Sergi Master Peludito eh Sergi Master Está en Alemania No está en el Perú ¿Me entiendes? No ha jugado desde el Perú Está en Alemania Y ha jugado desde allá Me autobaneo Crespín Antes que tú me ganees Dale 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 Vamos Ok Ojo ojo Power Crash Correcto Buscando el Bajo Neno Neno Muy bien Vamos Rojo Hielo Pa, pa, pa Nuevamente la Pared Bonito Combo eh Ya Launcher Fue por el Agarre Mierda Algo de fantasía Para poder liquidar este Wig De parte De Lennon Ojo De parte de Lennon Magistral Es lo que salió Muy buena Y esto se puso ya 4 a 2 Buena Buena por Lennon 4 a 2 Qué buena fue esa Muy buena Ajá Estaba buena esa Qué buena confirmación Por ahí De Lennon Qué buena Qué buena Esta musicita Suena bien Este es el online Esta es la música del online De TK2 No Qué bonito Nunca dudé De mis ornites A ver Qué dice Ah Qué Qué hace Sergi En Alemania Radica ya Obviamente Sergi es alemán Por si no lo sabes Él es alemán No besen el color de piel Por favor No te confundas Entonces Ha ido A visitar A sus compatriotas Y de paso A A mostrar El gran nivel Que tiene Pero está Ahorita En Alemania Ha regresado A su país Como vamos Rodrigo Saludito Saludito Con solo paseo No Ha ido A visitar A la familia Ok Vamos Vamos Buscando la pared Ok La delay Sale el W El buen castigo Ojo Chocan los golpes Tranquilidad Paciencia Vamos Lennon Vamos Rondo en hielo Buscándole Me dio un mal castigo Eh Un castigo Pero bueno No pudo hacerlo Ledo Ah 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 Ok Pared Pum El pago Dos Más Más tres Para Seguir Ejerciendo Presión Ron con hielo Eh Ron con hielo Ah Ya Esta es La música Del custom De personajes Ya dale 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 Muy alta La música Dice No Ah Le bajamos Ya Dale Dale Para eso Yo siempre Les digo Pues ¿No? Y sabes Que Díganme Por favor Díganme Por favor Cosa Que Yo por ahí Bajo Estoy un poco La música ¿Eh? ¿Cómo Vamos Ahí? Ahí Vamos ¿No? Ahí Como que Ahí Está Mejor Sergi Irá A Last Chance Peludito Entonces Creo que eso Ya está Más que fijo ¿No? Si ha ido En Alemania Y está Un paso De Last Chance Es obvio Que va a estar ahí Hasta que se dé El evento ¡Ja ja! Claro De ahí nomás Un pequeño salto Y llega Llega a Holanda ¿No? ¿Qué recuerdo De Tequetas 2? Pura nostalgia De cuando Disputaba Torneos En los 2000 En los 2010 No es Que el Tequetas 2 Con juegas Con juegas ¡Ay! Muy bien Buen combo Por parte De Llega ¿No? ¿Eh? Buena anticipación Baja poquito Ya lo bajé Ya lo bajé Ahí vamos ¿No? Me trae Muchos recuerdos Me hago mayor ¡Ja ja! Todos nos hacemos Mayor Eso es algo Ya como se dice Inevitable La concha La concha Pero no te puedo decir La concha pues No te puedo decir La concha Porque suena mal Aquí ¿Eh? ¿Cuál es tu nombre La concha? ¿De dónde eres? Imagina de Chile Ok De Alemania A Holanda En tren Tres horas Nada más ¡Oh! Todo sabe la parca Vamos Ron con hielo ¿Eh? Ron con hielo Que no se deja La concha papá Es fuerte Como el roble Ron con hielo Hola bebés Ahí está Noel En el directo Noelito ¿Cómo vamos? Noelito Saludos Que Noel Ya se viene Se viene con la parca Se están calentando motores Calentando motores De lo que pueda pasar Más adelante Que genial Que pena Que la visa La gente de Pakistán Que tenga problemas Eso es muy cierto Muy cierto No sé si este Podrán viajar Incluso creo que Arlan No va a poder viajar Está bastante complicado También para él ¿No? En el Tequetaj 2 Cuando el negro Peripichul Ok Le daba una cátedra Una cátedra Es cátedra Ok Cátedra Es que A Anakin No Bueno El negro Peripichul Fue fuerte En Tequetaj 2 Esa pareja Que tenía De De los personajes Que era Kunimitsu Y Master Raven ¿No? No Raven Kunimitsu Y Raven Oye Esos combasos Que tiraba el negro Creo que De un combo Era Un 70% En cuanto al daño Será bastante ¿No? Vieron Unos combasos Que tenía el negro Peripichul Y bueno Pudo Pudo sonar Fuerte el negro Peripichul Eso sí No lo podemos ¿Cómo se dice? Dejar pasar ¿No? Por Venezuela El negro Fue el que más sonó Ok Buscando buen combo Leno Buscando el cross up Ojo 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 Sale el 2-2-2 Confirmando El golpe bajo Excelente Otra vez Sigue la presión Buscando el mid Oye Que buena No puedes rodar No puedes hacer nada Ahí porque te confirma Kunimitsu Con esa media U Ojo Salió el WS Cerró los ojos Muy bien Rock on Yellow Con ese down 2 Para buscar el combo Busca la pared Bacuno más 2 Ese era counter ¿Eh? Pa Pa Bacuno más 2 Muy bien Vamos Con Jinpachi Y Y Wan Ganaba Ah Claro Ese era su equipo Su otro equipo muy fuerte Del negro ¿No? Jinpachi Personaje rotazo Y Wan Que hacía muy buena pareja Con Jinpachi Y bueno Sí también Hacía mucho daño Con Wan Y con Jinpachi Ese es muy cierto Muy cierto Vamos Vamos Ok Vamos gente 4-3 Down 2 Sigue la presión Busca el empate Nuestro amigo Ron con Yellow 2-2 Buscando el backdash Muy bien Ron Con el movimiento Con el spacing Ok Back 2 Buen pokeo Tiene su bueno pokeo Buscando la media U con el 1 Confirmando el agarre Se libera muy bien Ron Buscando el WS La delay El 2-2 Uh Buscando un launcher Buena salida por parte De Ron ¿Eh? Ay Pa 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 Pared Cuidado Vamos El Rage El Rage El Rage Pero buena Muy bien Muy bien Leno Para activar el Rage Creo que por ahí Se activaba también El Rage Ron con Yellow Tendría un poquito Más de posibilidades De poder absorber La poca vida Que tenía Eh Kuni Ok Se pone nuevamente Ya manteniendo Dos wins De diferencia Eh Leno Leno Vamos ¿Cómo vamos coreano? Saludos para ti Saluditos ¿En qué plataforma? Dice Yo lo sigo jugando En Playstation 3 El Tequetas 2 Imagino que Aún No No se puede jugar O si se puede jugar El Tequetas 2 En Playstation 3 Por ahí escuché Una volada Hace mucho tiempo Eh Que prácticamente Ya no se podía jugar No habría No había servidor Para lo que es Tequetas 2 ¿No? No había No había Ya Lo habrían cerrado O eso es en Tekken 6 Eh Pero por ahí Escuché una volada Que No se podía jugar Ya O este que tas 2 O este que en 6 Una de 2 ¿Eh? ¿Cómo no regresa a Wan? Wan no fue explotado A su máximo nivel Eh Wan Eh No fue explotado A su máximo nivel Eso sí te lo puedes Ok Vamos Esto se puso Ya 5 a 3 Argentita Vamos la gente De Chile Vamos la gente De Chile Ok Armando Transmite Tequetas 2 De Playstation 4 Uh Tequetas 2 Buenos recuerdos De la gente Por ahí De Bolivia También juega También juega Uno que otro Tequetas 2 ¿No? Eh Cuando me sacas un reto Con sargento Dice nuestro amigo Eh El capitán El capitán Watiti Capitán Saludos Capitán Watiti Mira Hay Hay unas 4 Músicas de tequetados Que me gustan Esto es esta Esta si es del online Que es muy buena Y el otro De lo que es El custom ¿No? Chavesa 2 Músicas Más vez Me Me llevan A un recuerdo Bonito Del juego Y saben Yo les cuento Una cosita Yo en Tequetas 2 Al comienzo Eh Yo tenía pues La El Playstation 3 ¿No? Tuve por ahí Eh La facilidad De poder comprarme Porque tenía Trabajaba bastante Y Me compré Mi Playstation 3 Y yo me iba Pues no A una cabina A las 12 de la noche Me recuerdo 12 de la noche Esa cabina tenía 2 gigas O 2 megas Perdón 2 megas Era Movistar Tenía 2 megas 2 megas 2 megas de velocidad Y yo iba A plan de las No les miento Iba a plan de las 11 11 y media O 12 Muy bien Ron Con hielo No se deja Ron con hielo Es fuerte Ron Es un Hueso duro Ya bueno Les digo Yo iba ¿A qué hora iba Al Ciber? Iba a las 2 11 y media 11 o 12 De la noche Siempre y cuando Acordaba yo Con Con el dueño Pues no Y le decía Oye Por favor A esa hora No hay nadie En la cabina No hay nadie A esa hora En la cabina Entonces a ver Si es que por ahí Puedo yo jugar Mi Playstation 3 Te pago Lo que quieras Así le decía Te pago Lo que quieras Incluso por hora Te puedo dar Hasta 3 soles No tengo problemas Para poder jugar Online Ya me hice No hay problema Vente Y yo iba Yo iba Cargando mi Play De ahí Lo conectaba A su línea De 2 megas Para 8 cabinas Tenía 2 megas Para 8 cabinas Y Y me quedaba Esperando Buscando retos Ahí Y si mal no recuerdo Y si mal no recuerdo Creo que ni siquiera Era en Tequetaja 2 Era en Tequetaja 6 Porque en Tequetaja 2 Como que ya había Mucho más línea En Tequetaja 6 Creo que era Y Y yo pensaba Que por ahí Podía encontrar Muy buenos Muy buenas batallas Pero yo me acordaba De esta música Me acordaba bastante De esta música Y Como es la pasión Como te mueve la pasión Las ganas de querer Por ahí Disfrutar Jugar Encontrar Conocer gente Y yo agarraba Mi Play Yo les cuento Agarraba mi Play Tenía una maletita Lo ponía mi Play Ahí Y todavía era el Play El primero Pues no El primero ¿Cuál era el primer Play Que salió? No era el Fat El grande Lady Muchas gracias Lady Por seguir la página Saludos El Play En su primera edición Del Playstation 3 ¿Cómo era? Era grande Pues no El gordo El grande Eso sí El enorme Y Y pues Yo tenía una maleta Que mi viejita Me regaló Mi mamá Mi madre Toma Entonces yo lo metí ahí Y bueno No solamente tenía que llevar eso ¿En qué iba a jugar? ¿No? Ah En tablero No Dije Voy a hacer una bulla No 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 Yo tenía un tablero enorme No Dije No Tablero No Tengo que llevar mano Y llevaba mi mandito Agarraba mi mandito Y lo llevaba ¿Eh? Porque una vez quise llevar tablero Hice una bulla Dije No No voy a dejar dormir a los dueños de casa Ja 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 Pero la pasión por el Tekken Te lleva a hacer muchas cosas Que tú ahora lo ves Algo ridículo ¿No? Como llevar tu tablero A la casa De un amigo Que vive A media hora O a una hora Llevar tu tablero Esos antiguos Como para dos Mismo arcade ¿No? Y al hombro Que te vea Quien te vea Da lo mismo La cosa que tú quieres Es jugar ¡Ay! Buena remontada Oye Que tal remontada De ron con hielo ¿Eh? Que tal remontada De ron con hielo Que buena remontada Que tal combo ¿Eh? Que tal remontada ¿Eh? Por favor Por favor Eeeem Y bueno Y así era pues Y me iba Como se dice De todos De todos lados Buscando Poder Jugar con la gente Online Descubrir Que era el online Con dos megas Ajá Con dos megas Y bueno Así era No tenía vergüenza Estaba muy chivolo Eeeem Ni tanto Pero bueno Buscaba por ahí Poder Como se dice Pasarla bien Pasarla bien ¿Eh? Ok 5-5 Me dicen Que van 5-5 Eh 5-5 Ok A ver ahí Ron con hielo ¿Van 5-5? ¿O me estoy confundiendo yo? Porque yo iba Por aquí Y la información Que iba 6-5 Pero hubo un delay ¿No? Hubo un delay Hubo un delay ¿No? Sí 5-5 Ok 5-5 Ok 5-5 Muy bien 5-5 Muchachos 5-5 Ok Pon mi música Mi música favorita De Tequetas 2 Estamos llevando Todas las músicas ¿Eh? Los comentarios De todos Perdón El La música De todo Tequetas 2 De todo Tequetas 2 Muchachos Gracias Gracias De Getita Por salir Por compartir Ajá Y por seguir la página Claro que sí Saludos Gamster Yakuza Ese nombre Me da miedo Gamster Yakuza Por favor Claro Eso ya Ya lo pasamos Death Note La música Del custom Ya salió hace rato Pues Porque no estás pendiente Del directo Porque no estás pendiente Del directo Estimado Tu experiencia Con el Tequetas 2 Me hizo recordar El 2010 Que nostalgia Era Para internet Nuestra consola En los 2010 Oye Yo no tenía vergüenza Yo les digo Yo agarraba mi tablero Porque yo también tenía El tablero Para 2 Pues ¿Cómo era el tablero Para 2? Saludos Andaba buscando Comunidad de Tekken Acá la encontraste Yakuza Acá ya la encontraste Y aquí te quedas Ok ¿Cómo era ¿Cómo era o cómo es O cómo han sido Los primeros Tableros Sticks ¿No? Para 2 No es una tabla enorme ¿No? Como los arcades ¿No? Si tú querías jugar Con tu compañero Tenías que tener Ese doble tablero Porque en ese tiempo No había sticks O si había sticks Pero era muy Pero muy complicado De poder conseguirlo ¿No? El tablero Yo llevaba Un tablero Doble Me recuerdo Hasta la casa De un amigo Porque tenía Un tablero Para mí Tableros Se le dice Los primeros tableros Artesanales Todos Porque los importados No habría manera No había manera De poder Como se dice Conseguirlo Muy bien 5 a 5 Buscando Remontar Todo este ronco de hielo Pared Ok La delay Paciente Sale de la presión Señores Leno WS Back 4 a 3 Sigue buscando La presión Del WS Confirmando el splat Mucha presión Del back 1 más 2 Hopkick 2 a 1 No, no Mal castigo Papá Mal castigo No Y lo chaves Tony B. Cool Saludos hermano Saludos hermano Ok Lennon Que quiere ir Adelante Pero nada que hacer Ron con hielo Es un hueso duro Es un hueso duro Muy bien La delay Ron busca el empate Rani Con el 2 Sale el WS Buen castigo Buena visión Buena manera de buscar Ese WS Launcher Rompe el balcón Abajo señores Buscando el combo reset Ok Lo consigue El jab Buscando un orbital Ajá Confirmando el bajo Oh Ron con hielo Papá Ron con hielo Claro Ahí está Manoel Nunca olvidaré Mi primer tablero artesanal Dice Yo te lo digo Yo te lo digo Tendría Tú tenías Que buscar la manera De poder Conseguir Quien te haga Tu tablero artesanal Pues no Ron con hielo Remontando Remontando todo esto Ojo Empieza el buen pokeo Uy Rani Bien cortado Con el bajo Ojo Sigue la presión Se parejan las cosas Va por la media U El jab Buscando el agarre Oh Agarre con agarre Bien cortado Por los dos El 2-2 Buscando el positivo Ok 2-2-2-2 Se pone de espalda Se desliza Ahí el range Que pudo ser Mucho más rápido Ron con hielo Ron con hielo Papi Nunca lo dudé Yo dije Este muchacho Este muchacho Pana Este muchacho Lo va a hacer todo En este momento Vamos vamos Ron con hielo Poniéndose adelante Ahora Trucks Reclutó Muchos Players Muy fuertes Dice Death Note Ok Así es Death Note Es muy fuerte Como era Tu tablero El tablero Que yo tenía Yo tenía 2 Les cuento Mi primer tablero Fue creado Por un tal Cachito Que mi tablero Era así No les miento Ustedes Al comprarse Una consola Le viene la caja La caja La caja del tablero Y la caja Perdón La caja del play La caja del play Es así Una caja de play Pero mi tablero Mi primer tablero Artesanal Era así Era enorme Tal cual Aquí era mi tablero No entraba En la mochila No entraba En la mochila Y que tenías Que hacer Tu Agarrar una bolsa Esa es la verdad Agarrar una bolsa Negra Esa de basura Igual Lo enrollabas Tenías que llevártelo Acá Tenías que llevártelo Acá Para todos Para los retos Donde sea O te agarrabas Y te comprabas Tu bolsa Perdón Tu mochila de viaje Tu mochila de viaje Y con eso Tenías que andar Para todos lados Ese es así Una pregunta Perdónen El Versus De Noel De Silaparka Como vamos Max Max Ya terminó Después de este reto Después de este reto Viene Max Tranquilo No te duermas Que se viene Un bonito reto Ay Ron con hielo Primer round Para Lennon Que necesita Espatar todo esto Excelente Muy convito Ron con hielo El back 1 más 2 Castigando con el 1-2-2 Excelente Ay Buscando el counter Lennon Ok Muy convito Convo extinicio Ah Tareja la vista Buena Max El daño Después de ese counter Uy Esa jugada Papá Grábate esa jugada Porque Lennon Te lo va a hacer Una y dos veces A mi me ha caído Como 4 Esa de Ron con hielo Siempre caigo Esa jugada Una wake up Rueda hacia atrás Y te confirma Otra wake up Siempre me ha caído Esa Ron con hielo Es un mago El back 1 más 2 Ojo Buscando una screen 2-2 Se desliza Buscando El buen combo Castigando como se debe Excelente Buscando los naturales Se agacha tiempo El 1-1 Buscando un launcher No cae Rompiendo el power crash Con ese down 2 Mantiene la distancia Ron con hielo Muy paciente Es el momento Va adelante En cuanto a los wins Y en cuanto al daño Va por el running Castigando con el 2-2 Ojo 2-2 otra vez Y buscando un counter Sale el rey Paciente señores Ron con hielo Pero Para su suerte señores Para su suerte Pudo Confirmar este tercer round Con su favor Y ya se puso más Que buena batalla Buscando la delay Correcto Buen counter Va por el running Buen agarre Muy bien Rojo y hielo Variando mucho La media 1 Con el 3 Excelente El alto Atento Excelente Lennon Necesita buscar el empate Claro que si Ah La presión Sigue Sigue Y excelente El 2-2 Sigue con la presión Muy bien Muy bien 2-2 Gente 2-2 Esto se va para el empate Lo define Nuestro amigo Ron con hielo Que va adelante Buscando Llevarse este primer FT7 De la noche Ajá Muy bien Confirmando Down 2 Buscando el 4-4 Wake up a la vista Sale de doble Down 2 Y evitando running Ojo Ojo 2-2 Va por el miss El back 2-2 Ojo Y el running Señores Lo va a ganar Ron Lo va a ganar Ron con hielo Ganador de este FT7 Increíble nivel Increíble nivel De ron con hielo De pisco con hielo Buena Buena Que bonito encuentro Que bonito encuentro Ron con hielo Y el eno Que bonito Gran encuentro Nos han mostrado Una buena batalla El hielo Una Muy Pero muy buena batalla Y bueno Vamos rápidamente A lo que es El encuentro de fondo Entre Noel Y la sucia La cochila La marrana La puerca La fetida Ajá Vamos A compartir Por favor En directo Gentita Y bueno En que me quedé En que me quedé Me quedé Que los primeros sticks Pues fueron Artesanales Obviamente Para todos Y bueno El stick Era tal cual La caja De la consola De play 4 Enorme Yo tenía mi stick Y no entraba En la mochila Pues Y a veces Y que hacías Bueno Tenía que Agarrar Y comprar Mi bolsa negra Y ponerlo ahí Y juntar Mi platita Y comprarme Una mochila enorme Para poder Como se dice Meter el stick Ahí Y prácticamente Era como Una mochila De viaje Algo así Porque Para comprarse Un stick De fábrica Uno Que no había posibilidad Y manera De poder traerlo El Perú Porque Nadie Nadie Podría Podría traerlo En ese tiempo Era algo difícil No era la novedad Y bueno Y la única manera Era comprar Pues O hacerte Perdón Hacerte tu Tablero artesanal E irte a todos lados Con tu tablero Y a veces Yo lo llevaba Al trabajo Y del trabajo Tenía que irme A donde sea Y era así Era así Muy bien Oye Gracias Gracias Ron Con hielo Muy pero muy buena batalla Esperemos a Noel Entonces Si viene este bonito FT7 Entre la sucia La cochina La parca La parquita La parquita Enfrentando a Noel Vamos poniendo los nombres Por acá Hagan sus apuestas Muchachos Hagan sus apuestas Que Esto va Con puntos ¿Quién gana? El gran reto Que ya está Ya está La predicción Imagino que 13.000 puntos Ya le metieron a Noel 13.000 puntos Ya le metieron a Noel Así de fácil Ok Noel Enfrentando a la parca La música Y en cuanto al sonido Del juego Y todo eso Está bien ¿No? Me dicen Me dicen Por favor Ok Vamos Vamos Seguimos el reto De la noche Y el último Muchachos Dale Dale Mi primer amor Fue el Tekken 5 Me enganchó A mí también El Tekken 1 Si era hermoso Pero el Tekken 5 Lo di También Muy pero muy chévere Muy pero muy chévere Ok Vamos al encuentro Va la música El tema del sonido Y todo eso Muy bien ¿No gente? Hagan sus apuestas A sus apuestas Ojo eh Yo le apostaría Ahora a la parca Ya que la parca No tiene mucho por ahí Muchos puntos A favor de él Entonces por ahí Si en caso Llegar a ganar a la parca Me forro de puntos Me doblo En cuanto los puntos ganados 25.000 Ya para Noel Ok 26.000 Ya para Noel 500 para la parca 27.000 Para Noel Increíble Ese 1% Si en caso Lo gana La parca Loco Se va a forrar Se va a forrar De buenos puntos Ok Vamos 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 al encuentro Entre Noel Y la parca La sucia La cochina La barrana La fétida La asquerosa La murienta Parca Vamos A compartir Gentita Si no antes Por favor Momento de compartir El directo Por favor Momento de compartir El directo Que se necesita Eso sí Vamos Vamos Con este bonito Encuentro Entre la parca La sucia La cochina La barrana La fétida La puerca La parca Ok Empezamos Excelente la parca Con cuanto al daño Busca la pared Buscando una buena manera De poder Ejercer más presión Muy bien la parca Muy bien Con el primer round Con el primer round El 1-2 1-2 Por parte de Noel La parca ha estudiado Él ha estudiado Este reto Lo tengo que ganar Dios Le he ganado A GTI Le he ganado A Chao Y por qué No le puedo ganar A Noel ¿Eh? ¿Por qué? Ok Paciente la parca Buscando el power crash Excelente Noel Sale el rey La parca Va por el mid Ya tiene el starboard En cualquier momento Lo va a usar ¿Eh? Uy Lo regala Lo sabe muy bien La parca Sale con el 1-1 El agarre simple Atento Noel Para poder zaparse Superman a la vista Ojo Nuevamente el Superman Buscando la delay El agarre Noel Atento Ahorita suelta el rey Pero doblece Va por el buen castigo Ok Uy Muy bajo Noel Muy bien Muy bien Noelito Anticipando con ese Eh Big jab Ok La parca Sucio Marrana Huerca Peque Asquerosa Murrienta Larva La parca Buscando los medios Excelente Ludo 1 Va por el mid Buscando el counter Busca la pared Ojo La parca Buscando los positivos Cuidado Noel Que está en problemas El buen castigo Con el B doblece Tiene el rey En cualquier momento Aplicará eso Superman Ojo Y el rey Muy bien Por parte de Noel Vamos Va a buscar Ponerlo boca abajo Para ejercer presión Excelente La parca Para poder Llevarse Este tercer round Y ponerse adelante Vamos Orbital Paciente Noel Va por los medios El vacuno Ojo Ojo Muy paciente La parca Queriendo confirmar Por ahí un counter Un buen pokeo Por parte de Noel Sale el 2 El 2-1 Por parte de la parca Cochina Barrana Puerca Fétida Ajá Ok Superman Va por el mid Lo sabe muy bien Atento Noel Que no caen las trampas Del 50-50 Por parte de la parca Da un 2-1 Ojo Muy bien La hopkick Superman Sigue la presión Por parte de la parca Pero ¿Qué es eso? Uh Atento Noelito Atento Se agachó a tiempo Busca la pared El pisotón Terrible Tiene el rey Lo va a usar Ajá Ojo Ojo La parca La parca Señores Llevándose este primer win Aplicando el 1-1 Ojo Ojo Con la parca Primer win Importantísimo Para la parca 31.000 Puntos a favor No es prácticamente 32.000 Y la parca No llega ni a 2.000 Pero esos Que han apostado Por la parca Loco Se van a llevar Una cantidad De puntos Absorbitantes Ok Primer punto Señores Para el pakistaní La parca Sucia Lleguen 5% La parca Ja 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 Ok Muy bien Gentita Es momento De compartir El directo Para llegar A mucha más gente Ojo eh Buen encuentro Entre la parca Ok La parca Versus Noel FT7 FT7 1700 puntos Para la parca La gente Tiene que meter Más fea La parca Nada Que campeón Sudamericano Dice Billy La parca Al 20% Le gana Tiembla Amigo Ja 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 Vamos vamos Ok Primer win Para la sucia La marrana Eh La parca La cochilla Te sigana papá Ese chat En el whatsapp Revienta Por ahí debe estar Charles Mirando Todo lo que está Conteciendo En realidad ¿No? Porque Él animó Netamente A ellos dos A poder jugar El día de hoy Él fue Cómplice De este rey Ok Vamos vamos 1-0 Adelante la sucia La parca Con Cloud Buscando el Diagonal 2 Superman A la vista Va por los medios Excelente Buscándose Forward 4 Ojo Paciente Noel Saliendo de los buenos Pokéos La parca Va por el medio Otra vez Superman A la vista Atento Y ya Los diagonales El vacuno Muy bien Noel Curiendo Recuperar El buen combo Sigue la presión Por parte de Noel Va por el running El orbital A la vista Diagonal 2 Ok Dale Un pokeo Por parte De la parquita El castigo Señores El with punish Y va por el El running Noel Excelente Que manera De confirmar El running Noel Con el primer round Ok La parca Necesita tener Algo de paciencia Excelente Vamos con el parry Papá Pared Se viene la metralleta Papá Papá Actimiza el daño A la media Noel Superman Ojo Noel Yendo ya Por el segundo round Cuidado la parca Va por el mid Va por el mid Ojo 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 Castigo el with Noel Wake up Ojo la parca Superman Ajá El down 4-3 Va por el agarre Muy bien Superman Hacer cross up Pero es que la parca Se emociona tanto Loco La parca se emociona tanto Que a veces Hace de estupidez Muy bien Noel Adelante Con los dos primeros round Quiere ir por el empate A punta de aguante A punta de buen desempeño Ajá Castigo con el 1-1-2 Sale el WS Castigando Ok Queriendo castigarlo 1-1-2 Excelente Castigo en with Ojo La parca va por el mid Ya tiene el starboard Cualquier momento lo usa El castigo Señores En with O los medios 1-1 Sale la presión Ok Noel Manteniendo la distancia Manteniendo la distancia Noel Ojo Se pudo confirmar un counter Sale el WS Noelito Ajá Los medios Tiene que ser más paciente Sale el Rage Aguantando la presión Excelente Noel Aguantando la presión Va por el medio Y se mató solito la parca Es una bestia Se mató solo la parca No sé que cosa hizo Quiso por ahí Poder Sorprender con los medios Pensando que por ahí Noel No conocía el comando Y prácticamente Aplicó el diagonal 2-1 Que es un launcher En bloc Menos 20 Mínimo por ahí Menos 20 Por suerte No es peruano Es de Pakistán Pues no Entonces La parca 1-1 Vamos Vamos Ojalá que la música De Tekken 8 Sean tan chéveres Como la del Street Fighter 6 Oh Hasta ahora no he escuchado La música De Street Fighter 6 ¿No? Que buena la parca Esa patada Es de Tekken Tag 2 O de Tekken Tag Eh ¿Claudio? ¿Claudio? Claudio no había etiquetado ¿Qué te refiero? Cambia el personaje No creo ¿Eh? Va a jugar con Claudio A morir Vamos parca Aposté Todas mis fichas A ti Dice Y bueno Y se mató Solo la parca En este win 1-1 Aún va Bastante cerrado De repente De repente Para que se confíe ¿No? De repente Para que se confíe Ok Vamos 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 Ok Esto va Esto va Gentita Esto va 1-1 FT7 Vamos 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 Si se puede Si se puede La parca Queriendo Buscar Por ahí La gloria La gloria Está en un buen momento La parca Inspirado Y que mejor Con Noel Va a poder Rani Ojo Se fue por el mid Uy Buscando el Splat Excelente manera De salir de la presión Noel Con el hombro En counter Pare Se viene la metralleta Epa Buscando la media 1-1 Otra vez Ok Buen castigo De la parca El Star Bar Cualquier momento Lo usará la parca Aplicando el 1-1 Uy Confirmando los bajos Que pasó con Noel Es que en realidad Sale bastante rápido ¿No? Y por ahí Quiso hacer algo Noel Y lo agarró Creando una media U O un front dash ¿No? Que no pudo ya Llegar a cubrirse Tomando bastante rápido Superman Superman Ojo El bajo 1 Uy Positivo para la parca Fue por el mid Excelente Busca el bound Ah 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 Otra vez la pared Oh Pero es un burro Otra vez Queriendo castigar De la misma manera Ok Muy bien Ay Salió el rage Y si Confirma un buen combo Noel Muy bien Noel Muy bien Momento de salvar el round Qué manera de resolver el round Qué manera de resolver el round Una creepiada de eso Sería espectacular gente La manera que pudo resolver Noel Este round Fue muy pero muy buena Ojo Buscando el counter otra vez Excelente Noel Rompe el balcón gente Ojo No pudo hacer un buen combo Pero va adelante De todas maneras 1, 2, 1, 2 Va por el mid La parca Entra en peekaboo Aplicando el bajo El buen pokeo Salió con los medios Una parca A la sucia Star bar Va por el bound Ah 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 Pared Ojo El agarre Noel Tiene el rey Ojo Buscando el back 1 1, 2, 1, 2 El medio Oh El WC Muy bien aplicado Por parte de la parca Buscando el momento ideal Señores Esto se puso Usa 1 Ok Superman 1, 2 Castigo Al aire Muy bien Noelito Castigando Entra en peekaboo Aplicando el 2 Superman a la vista Muy bien la parca Con la delay Naturales Buscando el buen counter Muy bien Noelito Ok Necesita buscar Y llegar al empate Va por el running Tremendo pisotón Y eso va a ser todo Señores 2 a 2 Muy parejo Hasta el momento Muy pero Muy pero muy Pero muy parejo Hasta el momento Ok Random Ajá Tal cual La parca Buscará activar 1, 2, 1, 2 Que fue por el medio Uy los bajos Buen castigo de Noel Señores Va por el medio Down Con el 2, 1 Va por los medios Excelente Aguantando la presión Nelito Superman a la vista Va por el mid Big jab 1, 2, 1 1, 1, 2 Perdón Va por el buen castigo Buscando ese vacuno Ojo Peekaboo Lo cancela muy bien Noel 1, 2, 1, 2 Terminando abajo A un golpe de poder Llevarse ya Y el Pero que paso Pero que tremendo Superman Punch Que practicamente Lo cogió de De costado A Noel Y la parca Llevándose Este round Importantísimo Perdón Este win Importantísimo Para el Se puso adelante La parca Se puso adelante La sucia La cochina La marrana De que manera Fue algo increíble Ese Superman Que practicamente Lo cogió de costado 35 mil puntos Para Noel Gente Ojo Ojo A preocuparse un poco Como vamos Como vamos Maximilio Saludos Crespo De verdad El Shiro Combo De Steve Lo inventó Shiro Ese no sabe nada Ese no ha inventado nada Ese lo inventa Ese no ha inventado nada ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Carlitos Saludos Koki también En el directo Muchas gracias Muchas gracias Ok, ok Saludos para todos Muchachos Cambio de personaje No, no Tal cual Si esto sigue Tal cual Se puede ir Un FT10 No, simplemente Es un FT7 Sería interesante Pero ya Eso no era Para coordinarlo Desde antes ¿No? Pero Esto va a ser Un FT7 Muy parejo Las batallas Están cerradas Mira Dos a uno De un largo FT7 Vamos, vamos Dos a uno Adelante la parte ¿Qué está la música Gente? Saliendo del contexto ¿No? O sea Saliendo de lo habitual Que es la música De Tequen 7 Que por ahí Por ratos Que Se vuelve ya Este Bastante Bastante Molesto Pero Vamos, vamos Variando un poco El sonido Ok Vamos Buscando la pared Excelente la parca Hopkick Entra en Peekaboo Low Party Excelente Noel Buena lectura Sigue la presión Va por el daño Ajá La media U Había confirmado el counter Ojo Ojo con el Star Wars Ojo con el Star Wars De la parca Atenta al buen castigo La media U Buscando el Power Crash Excelente Aplicando el Rage Con medios Excelente Noel Con ese Down Uno O dos Uno Para llevarse ya Este primer round ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó gente? ¿Qué pasó? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Listo Peekaboo El problema es la parca Que tiene que salir de la pared Aplicando los buenos bajos Excelente Down, dos Buscando el Shirokong Ok Fallando Noel ¡Pum! El Splat Eso va a doler Ojo ¿Qué pasó con la parca? ¿Qué pasó? El back 1 A la velocidad de la luz Vamos Buen combito Buscando el pisotón Sale el Rage Sale el Rage Se fue por el medio Buscando la media U Un counter Que sería bueno ¿Qué pasa con la parca? Noel Va a definir todo esto Superman a la vista Otra vez ¡Uh! ¡Ah! Pero increíble lo que sucedió ¿Eh? Increíble lo que sucedió Buscando el wide round La parca busca el empate Y lo consigue Castillo con el 1-1-2 De él Muy bien Va por los medios La sucia La marrana La puerca La fétida La cochina La asquerosa La murienta La manita La pared De buen pokeo Vamos Buscando el back 1 Queriendo sorprender Noelito Lo buscó un counter Pero sí Fue por un combo pequeño Pero eficaz Va por el running Apunta el movimiento La parca Buscando el Shirokongbo Aplicando el agarre 1-2 Paciente la parca Superman a la vista Casi cross up Sin querer 1-2-1-2 Nuevamente el agarre Atento Noelito Logra zafarse Ojo Buscando los medios Excelente Ojo Nuevamente el agarre Paciente Superman a la vista Otra vez el agarre Noel Atento Sale el rage Ojo Buscando el back 1 Peekaboo Y la parca señores A punta de aguante A punta de aguante Buscando ya su segundo round Que se quiere ir adelante La delay Ah 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 Pared Mira el daño Ojo Ojo Que no fue el mejor Pudo recuperarse Noel 1-2-1 Buscando el Shirokongbo Cortito Y bueno Ayuda bastante el combo De todas maneras Entra En ese down 2 Ojo Salto al tiempo Castigando como se debe Noelito La delay 1-1 Sale la parca El rage Ok Va por los bajos Aplicando la media 1 Noel Rompe el power crash Con un simple jab La parquita Va por el medio Nuevamente los medios La delay Que pudo sorprender A la parca Excelente Noel Excelente Los a2 O lo empata Se aleja la parca Empieza el pokeo Va por los medios Noelito D-Jab Rompe la presión Señores Y el WS Y el WS Señores Que hizo la parca Mal combo Mal castigo Ok Buscando los golpes medios Precisos Noelito Ok Down 2-1 Hockey Buen castigo De Noel Entra en peekaboo No puedes hacer prácticamente nada Porque te dejen más 19 1-2-1-2 Sale el rage 1-2-1-2 Otra vez Va por un buen castigo Castigo Noel Rompe señores El Starbar El Starbar Va a correr Va a correr la parca Lo presiento señores Ok Noel Se necesita aguantar la presión de la parca A un par de golpes A un par de golpes Nuevamente el agarre Juega con quien papá Juega con quien Juega con quien Jajajaja Jugó con un par de golpes Juega con el golfe Juega con el golfe Juega con el golfe Juega con el golfe Sigue pagando 14 a 1 Juega con el golfe Cerrado la batalla Cerrado la batalla Juega con el golfe Dos a dos Noel enfrentando a la parca La parca Ojo que Prácticamente ya es nacionalizado Paquistaní No quiere saber nada del Perú porque no hay apoyo No hay apoyo aquí Ok, la parca No siente apoyo, él prácticamente Es Busca otra nacionalidad En Chile, por favor, si por ahí quieren a la parca No nos hacen saber Se lo regalamos Y es más, pagamos si quieren, pagamos Para que se lo lleven, va por el mid Ok, vamos Chikabu Va por el running, los medios, buscando el shiro combo Ok El buen ladeo por parte de la parca Sale con el 2-2, buen castigo Ok, Noelito, paciente Buscando romper la guardia Ah, 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 ah Uh, pero mal combo Rage Sale de doblece Manera de confirmar por parte de la parca Increíble Increíble De la parca, en realidad Activando ya el rage en el mejor momento Cuando hizo, cuando Noelito hizo, como se dice Eh, un add forward con el 2 Para poder liquidar Excelente La parca Con el buen combo Mastigando como se debe la delay Confirmando el splat Buen castigo por parte de Noel Ok Down Con el 1-2 1-2-1 Aplicando el back 1 Excelente Buscan la pared Sigue haciendo daño Busca el pisotón Va por el splat ¿Qué pasó con la parca? Rage Cuidado Noel Tener un buen castigo Ok, 1-2-1-2 Ticabu a la vista En un pokeo Ojo, sale el rage Buscando la delay Atento Noel Que no cree en nada Atento Noel Que no cree en las trampas De la parca Ojo Superman Atento Noelito Buscando un buen castigo Ojo Ticabu no van a la vista Otra vez Empezando Con los buenos pokeos La parca Ok Dale Picabu Aplicando El buen Picabu Noel Hopkick Down 2-1 Superman Ok, paciente La parca Picabu Otra vez Va por los medios La sucia La marrana El asalto al tiempo Señores Que no pudo confirmar Y Noel no pudo castigar Como se debe Señores Ojo Ojo Vamos con el flicker Picabu Excelente Va por el running Ojo Uy Hopkick Ah 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 Pared Positivo Va por el mid Superman Ah Atento Noel Señores Para poder castigar Como se debe Simplemente Cuestión de aguantar Cuestión de aguantar Y poder castigar Correctamente La parca Busca la pared Noelito Excelente Después de lo par La metralleta Terrible Wake up Un counter Esto es combo Para la parca Busca la pared Fallando combo Como se debe Es una Es una falla total La parca Cuando no tiene que fallar Falla Va por el running El shiro combo Fallando Noel también Nuevamente buscando El shiro combo Excelente El back 1 Confirmando Noel Ay Pero Ojo Go Que manera de liquidar Señores Este round Poniendo las cosas 2-2 Excelente Lo parry Ojo No hay problema Noel Busca la pared La parca La embestida Terrible Lo doblece Buscando Loki Uy Y el splat Ah 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 Ojo Muy combito Por parte de la parca Sigue en presión Va por el mid Powercrash Evitando Ojo El range Que manera de confirmar De darle vuelta Prácticamente Este win Que lo tenía ganado Noel La parca Poniendo Pura fantasía Pura fantasía Gente en el chat Queremos ese emoji De la parca El emoji De la parca Para darle las vibras Pero Noel Estaba aguantando La presión Ok Estaba aguantando Toda la presión De la parca Y lo estaba haciendo Muy bien Con los low parry Ok Con el buen castigo Con el buen Pero buen castigo Y pero nada Que hacer La parca Empezó A remontar Y de que manera Este ultimo round Y bueno Confirmando Con ese powercrash Evitando el rage Excelente Golpe medio Rompiendo por ahí El rage Que tienes que estar Tienes que Entrar con ese Forward 4 Y esto hace Que te castigue Golpe medio Pues Noel Te confirme El splat Increíble Increíble Ajá La parca Está que cogotea Noel Jajaja 3 a 2 Adelante La cochina La barrana La puerta La fetida La parca Ok Noelito Necesita Por ahí Buscar Una muy buena Salida Vamos a hacer Wittyfic Saludos para ti Estamos sábado Liga Movistar Así es Muy bien Vamos 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 La parca 3 No el 2 Hopkick Ojo Superman A la vista Va por los medios Muy buena salida Por parte Señores No el delito Para buscar un buen Castigo La parca Castigo con el diagonal 1 más 2 Ojo La media 1 Buena salida No elito Buen pokeo Peekaboo a la vista 1-2 Buscando la delay 1-1 Buena Con ese rage La parca Ok Paciente Sereno Tiene Aún chance De poder remontar No elito Con el buen Castigo Un whiff Ah Pero Superman Ojo Ojo Hopkick Hopkick otra vez Y no pudo definir Como se debe Noel Pero al final Si eh Al final con un buen pokeo Down 2 O down 1 Pudo llevarse Este primer round Algo sucia Algo random El juego de la parca Va por los medios Otra vez Castigando con el 2-2 Como se debe Hoy castigo al whiff No el Con el buen castigo La parca Salta al tiempo Buen castigo Un delito Que no ha sido Del mejor castigo Pero al menos Uno Cuidado El salta al tiempo Terrible por parte De la parca Uh Y con el buen pokeo Y la buena confirmación Busca el empate Señora Ok Castigo señores Con el diagonal 1-2 Paciente Va por el medio La parca Buscando el shiro combo Low parca Ah Oh Ah 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 Starback En cualquier momento Lo usa la parca Buscando el 1-1 Va 1 señores Noel Ok Va por los medios Que paso El buen castigo Noelito Ojo 2-2 Uh 1-1 La parca Poniendo problemas A Noel Ojo Ojo Va por el men Paciente Noel Aplicando el backdash Castigo señores En whip Va por el running El buen pokeo Noel Cuidado Uy El rage El rage Superman Y epa Vamos Noel Con el buen aguante Con el buen aguante Que te caracteriza Con el buen aguante Que has podido Sobrellevar hasta el momento Buscando el low parry La confirmación en cuanto al daño Buscando la media u Correcto Vamos nuevamente La media u Un problema La parca Shiro combo Y el rage Bueno va a ser algo Va a ser algo Al menos la parca Va a ser complicado Darle vuelta A este round Pero no imposible Busca la fantasía La parca Superman 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 otra vez Pero bueno Que manera de poder Hacer ese golpe alto Si el personaje Está agachado Pero bueno 3 a 3 Cerrado la batalla Cerrado Es que Un error prácticamente Hace que el otro remonte Un error Hace que el rival Remonte Y se ponga adelante Y por ahí Se lleve El round De la mejor manera Señores 3 a 3 Se van cerrando este encuentro Muy parejo Este momento Se dan Hasta un momento Vamos vamos La cochina La marrana La parca Cuantas chapas Tienen Muchas chapas Como vamos Saludos Otra vez Los bajones FPS Crespo Pero eso no implica No implica nada Muchachos No implica nada En cuanto Al directo Bueno Es que tengo abierto Por ahí Alguna que otra cosa Ya para Para Vamos a poder Más adelante Solucionar esos temas Siempre digo Lo mismo Al final Nada No Música de teque Ya ahora si Esto si es Música de teque Vamos vamos Ok gente Esto se puso ya 3 a 3 Se va cerrando El encuentro Se va cerrando El encuentro Muy parejo Este momento Bueno Es que en realidad Estamos poniendo Prácticamente Todo lo que es La música De teque El targo Toda 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 Buen combito Te devuelve el daño Running Ok La media U Ojo Vamos Wallbound La petrilleta Terrible Noel Buscando Excelente Ojo 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 La parca Y el buen castigo En Wiff Excelente Noel Con mucha paciencia Con mucha Pero mucha paciencia Kimpachi Mishima Mis hijos Todos los peruanos Saludos hermano Como vamos La delay Excelente Noelito Vamos Cuidado La parca Down 4-2 4-3 4-3 Si mal no me equivoco 4-3 Ok 1-1 Buscándose Back 1 Capturando Por ahí Un counter Capturó Simplemente Un combo Ojo Va por el mí Un buen pokeo Excelente Noelito Para salir de la presión Con ese Down 2-1 Buena Buen comando De los mejores equipos Va por los medios Buscando el shiro combo Ojo Buscando el back 1 Ojo El 1-1 La parquita Va por los medios No parry Buena confirmación Noelito Necesita ponerse adelante La metralleta Para hacer mucho daño Buscando la media U Terrible Ajá Pa 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 Buscará la pared De todas maneras La metralleta Muy bien Con ese down 2-1 Y esta vez Toma la delantera Noel Se pone adelante Noel Se pone adelante Noel 4-3 Por ahí Un poquito Poniendo las cosas frías En cuanto a la puntuación Ya que la batería Se iba cerrando 3-3 2-2 Entonces bueno Un poquito De calma Ya para los que han apostado Por Noel Y bueno Vamos a ver Que es lo que sucede La respuesta De la parca Que no fue de la mejor Noel Muy bien Muy bien Tan bueno Mishima Vamos a ver Saludos Saludos Tayarina Saludos Desde que Tekken juega Noel Bueno la verdad que esa información no sabría decir No sabría decir Pero juega muy bien Crespo La mayoría de Pro Player Tekken 7 Tiene su pasado En alguna otra versión de Tekken Pero conoces a alguien Que sea nuevo Y que haya solo jugado Tekken 7 En el Perú Prácticamente todos han tenido un pasado Prácticamente un Pro Player Tiene que venir de canteras De canteras de otro Tekken Es casi imposible Que tu vengas De un solo Tekken Y llegar a un nivel Hace mucho Hace Como les digo O sea De todas maneras Tienes que tener un pasado Tienes que tener un pasado Si o si Para poder poco a poco Llevar Un buen nivel adelante ¿No? Y bueno De un solo Tekken Creo que es prácticamente imposible ¿No? Prácticamente imposible Vamos Buscando el agarre Excelente Esto se puso ya 4-3 4-3 Epa Claudio Enfrentando a Steve Fox Vamos Va a poder running Ojo Castigo Mal Castigo también De la parca De ambos Hasta el momento Busca la pared Superman a la vista Pero Pero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien Buena respuesta de Noel Aplicando el Rage Y salvando el round Y salvando el round Muy bien Muy bien Cuidado con el chat Gente Cuidado con el chat No sean tóxicos Por ahí Para Para su comentario Gente Que ya tengo los moderadores Ahí activados Y te van a silenciar De todas maneras Te van a silenciar Ajá Jefferson Saludos Jefferson Dracón Saludos para ti Gracias por seguir la página Angelito Ok La parquita Con el buen pokeo Superman a la vista Ojo Diagonal 1 Buscando el Shiro Combo El back 1 Noel Ya con el primer round Quiere alejarse de la parca Se puso Ya a 1 Se puso adelante Por primera vez En todo En todo El encuentro Hacia el momento Noelito Con el segundo round Aguantando la presión De la parca Va por el mid Buscando el Shiro Combo Un pokeo Excelente Muy bien La confirmación de Noel Busca la pared Ojo Se da el tiempo Noel Aplicando Ese 4-3 Seguidamente Del 2 Para buscar Un splat Ok 1-1 Se agacha tiempo Noelito Castiga como se debe Ok Va por el flique Ok Superman a la vista La parca Buscando buen castigo Noel 1-1 Sale la parca Y buena manera De romper Por ahí El adeo De nuestro amigo Noel Con esos medios Saludos 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 Jefferson ¿Cómo vas? Todo bien Todo tranquilo Todo fino por aquí Ok 2-1 La parca Necesita remontar todo esto Buscando los empates Buscando el buen castigo Noelito Ok Paciente Ya le ha consumido Más de la mitad De la vida De la parca Se quiere poner adelante El salto del salto del tiempo El salto del tiempo Sale el buen castigo Buscando el mill Castigo señores Con ese back 2-1 1-2 Ok La parca Algo agobiado Algo Sorprendido El buen aguante Se hace humo Con esas malas vibras De querer decir algo Y desaparece Pero ojo Hay que mantener la calma Estamos acá Para disfrutar De unos buenos encuentros Ok Vamos Esto ya se puso 5-3 A favor de Noel Señores Enfrentando a la parca Vamos ¿Qué te esmuri? ¿Cómo va La destrucción? 5-3 Noel manteniendo Por ahí El buen aguante ¿No? Ante la parca Y llevando a la delantera Por momentos Por momentos Estuvo a la parca Adelante Pero Noel Ya pudo controlar El tema Del juego De la parca Y ya se puso adelante Se puso adelante Algo mucho más cómodo Hasta el momento Vamos Vamos Saludos Gatitos Saludos para ti Ganó Roncito Ganó Roncito Ganó Roncito Una batalla Bastante Bastante apretada Bastante Bastante Apretada Fue una muy dura Batalla Entre Ron Con hielo Y nuestro amigo Nuestro amigo Lennon Del Perú Que fue Una buena batalla Me gustó esa batalla Ok Vamos 5 a 3 Noel Enfrentando a la parca Claudio Ok Va por los medios Vamos Épale Aplicando Un excelente Side Step Con el 4 Simplemente Buscando el counter Con el hombro Otra vez 2 a 2 Castigando muy bien La parquita Starbar Sale RSS Mira que quería lanzar La parca Y castigó Muy bien Noel Con ese WS 1-2 Se ganó un counter Y cagó a la vista Buenos foqueos Aplicando el vacuno Ojo Vacuno a la vista Excelente Va Y va por los diagonales Segundo round Ya noel Controlando Controlando la parca Cerrándole Todos Todos los buenos Comandos Que tiene Claudio No Y simplemente Con los foqueos Va por el buen castigo Ojo Buscando el shiro combo Va por el mid Ok Ah 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 Ojo Superman Ojo Muy bien Buen daño Vamos Y cagó a la vista Castigo con el WS Mantiene la distancia Noel Sale el range Noelito ya con el segundo round Sale el WS El buen castigo Ok La parca Nada que hacer Noel Que está fino Con el aguante Con el castigo Ya se puso 6 a 3 Controlando Y cerrándole Todas Posibilidades En cuanto al bokeo De la parca Se va llevando La delantera Ya 6 a 3 6 a 3 Estamos en Tec en todas Dos papá Todas las músicas Están yendo de corrida Ya quemó la parca Dice esa pica Ajá Ya el viernes Ya el viernes Me separas un versus Pero que el oponente Deje ganar Al menos un win Pero como vamos Con la conexión Tec enero Fury Por favor Hace tiempo Yo quería confirmar Al final me dijiste Que no Que no puedo No sé qué cosa Y ya Bueno Jeje pues Jeje Puse Para que simplemente Se reproduzca Todo lo que es La música De hoy No hay pedidos Hoy día Algo ilógico No voy a poner Música por música Poniendo la música De todo lo que uno quiere No estamos en salita Por favor Ok Para Lo que es mañana Y pasado Vamos con Es que estamos El día de ayer Hicimos con la música De Tec en Ta De Tec en Ta 1 Hoy día estamos Con Tec en Ta 2 Mañana con Tec en Ta 6 Ok Y por ahí Pasado Tec en Ta 5 Así que nada Así que nada Ok Señores 6 a 3 Shiro como la vista Fallando Noel Ok 1 a 1 La parte Buscando Un Deep Jack Necesita salir De la presión Noelito Sigue 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 con la presión Hacia la parte Rompiendo y cerrando Toda posibilidad En cuanto al pokeo Vamos Ojo Buscando buen castigo La delay Ni un Rage Hasta el momento Confirmado Por la parca Se fue por el mid Muy bien Con ese jab Ojo Superman Muy bien Noelito Con la visión Con el buen castigo Para poder llevarse Ya este Primer round Posiblemente El último Posiblemente El último De todo De todo Depende De la parca Ok La gente A ojo cerrado Apostado por Noel Vamos Ok Buen pokeo La parca Castigando Como se debe Noel Va Va Ajá Buen castigo Va Se vacuno Ojo La parca Buscando los buenos Diagonales Atento Noel Al castigo Flick Peekaboo Popkick Algo random Por parte de la parca Ah 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 Excelente Sale el Rage Buscando el bacuno Ajá Épale Entró en Peekaboo Y ese Diagonal 2 Launcher Llevándose ya Este segundo round Se puso match point Noel Se puso match point Noel Se fue por el medio Excelente La parca La parca Buscando el shiro combo Épale Ah 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 Un combate Superman Para activar El aura Vamos Buscando el backlash Noel Buscando el backlash Muy paciente Shiro combo Castigando Con ese de doblez Ojo Buscando nuevamente Diagonal 2 En counter Atento Noel Otra vez queriendo capturar El shiro combo Sale el doblez Va por los medios Busca el agarre Atento Noel Para poder zafarse Para poder zafarse Ojo Va por los medios Jugando un poco con la parca Jugando un poco con la parca Entra en En Peekaboo Buscando el Diagonal 1-1 Atento La parquita Se tiene que dar el tiempo Tiene que haber fantasía Ilusión Superman Ojo Buscando el mid El tiempo Viene acompañando a él Superman a la vista Ay Hopkick Es un loco Es un loco Eh Iba a perder Mis puntos Y vas a perder Tus puntos Santex Ojo Pero bueno Te la tienes que jugar Santexu Tienes que jugártela Ojo Sale el doblez Muy bien Noel aguantando la presión Por parte De la parquita Ojo Down 2-1 Buen castigo Épale Un problema a la parca Aguantando a Noel Buscando el shiro combo Y ya Uy Ese bagú No puede ser todo Pa 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 Buscando a los medios Y se fue por el running Noel Que buena Que buena victoria Por parte de Noel Señores Imponiéndose a la parca 7 a 3 Y bueno Hizo lo posible Hizo lo posible Creo que quedó ahí Gente Ya saben Ya saben Cada vez que pierde la parca Hay que dejar su reacción Hay que dejar su reacción Yo lo voy a poner por acá Ahí está Con el emoji Muy bien Gente Gran batalla de Noel Que bueno Que buena manera De poder contrarrestar La presión de la parca Que buena manera De cerrarle Todas opciones De ataque ¿No? Y bueno El resultado De la Predicción El ganador Noel Ahí se han repartido Ya los puntos Para los ganadores No habrán ganado mucho Pero al menos Ganaron algo Ganaron algo Ok Muy bien Por acá Alguien me estaba pidiendo Con esa música Y con esa música Nos vamos Hugo García ¿Dónde estás? Hugo Hugo Ya Y nada Muchachos Espero se hayan divertido Así como yo Yo siempre la paso Muy bien Mirando estos bonitos Encuentros La verdad Que yo me divierto mucho Me divierto La verdad Mucho Mucho Con Con estos buenos Encuentros Con estos muy Pero muy buenos Encuentros Dale gente Muchas gracias Por estar aquí Ahí está la gente Quiero participar Jorge Vamos Jorge Me dejas pues tú Me dejas pues tú Tu código Te presentas Me dice Quién eres De dónde eres Con qué línea cuentas Y te hago una investigación Si tienes por ahí Algunos problemas Ahí con Con la justicia Y de acuerdo a eso Juegas La concha Saludo a la concha Muchas gracias Por seguir la página Vamos 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 No 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 Simplemente me escribes En el interno Ya saben Que sigan la página De YouTube Gente Sigan la página De YouTube Para poder ver Este reto Y muchos más De estos últimos meses Y poder por ahí Revivir Algo de las muy buenas Batallas que se han dado Hasta el momento Ok Vas a encontrar Todas las batallas De estos últimos meses Necesito ver Si es que ya se repartieron Los puntos Rodrigo O Nati A ver Me dicen ustedes Antes de cerrar el directo Ajá Capito Como vamos Voz de la parca Para despedir Como quedo el versus Ganó Noel Ganó Noel No Parquita Que paso Que paso parca Que paso esta vez La confianza No llego a mucho La parquita Muy bien Ya se repartieron Excelente Muy bien gente Sin más nada que decir Felicidades a Noel Gran Gran representante Que vamos a tener En Sudamérica Muchachos Felicidades para el Gran victoria La parca Necesita Practicar más Se queda a puertas Se quedó a puertas De cada win Pero de ahí Controló Mentalmente Ya controló La batalla Ganó Noel Y pudo salir adelante Excelente Muy bien gente Nos pasamos a despedir Gran batalla Saludos para Lennon También Y también para nuestro amigo Ron con hielo De gran batalla De gran batalla El día de hoy Muy buena victoria Muy buen Personaje que tiene Algo random Pero vale Ron con hielo Ok gente Sin más nada que decir Nos vemos el día de mañana Posiblemente esta semana Voy a hacer todos los retos Que se puedan Ok Un chanchito Para la parca Un chanchito Saludos Maximinio Saludos por aquí Nos vemos Nos vemos Chau 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 Chau